muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo dice a racing todo sobre el karting si lo habéis visto bien primera masterclass sobre setups de karting quieres descubrirlo no te pierdas este vídeo pues sí chicos este vídeo es para informaros de que voy a organizar una masterclass la primera masterclass sólo hablando de setups de kart durante ni más ni menos que cuatro horas exclusivamente conmigo en directo os voy a explicar todo todo lo que sé de mi experiencia en el mundillo del karting en qué se basa esta masterclass de setups pues empezaremos hablando de básicamente los reglajes en la manera de que se realizan los reglajes con qué fin y el por qué no porque es muy fácil llegar y decir vale sí pues el mejor setup es más medio de avance dos puntos de caída eje h detrás no y y la presión x vale pero para qué pista en qué circuito y qué piloto no todos los pilotos pues le pueden ir bien los mismos reglajes vale sobre todo para cuando hay una tienes que buscar un equilibrio no porque el parte partimos de la base de que el kart incluido el piloto se puede dividir en 3 44 partes vale donde de lo cual es un 30% el chasis un 30% el motor otro 30% el piloto y un 10% circunstancias de la pista el clima etc vale significa que con esos cuatro puntos vale trabajo tienes que ponerlos equilibrados no para poder tener el mejor setup y la combinación perfecta para que te conduzca a la victoria no porque si tienes el mejor chasis pero el motor lo tienes mal carburado de que te sirve no no vas a no vas a tener el cien por cien del car ni del conjunto al cien por cien lo mismo pasa si tienes el motor en el mejor estado la mejor preparación mejor calculación el mejor chasis el piloto se encuentra mal tiene fiebre tiene un resfriado no está al cien por cien no va a sacar el máximo provecho de secar estáis de acuerdo verdad pues si estáis de acuerdo suscribíos vale y continuamos con en que se basa esta masterclass bueno básicamente vamos a hablar de reglajes del tren delantero no caídas avance alturas del chasis barras de torsión bujes manguetas hay para ackerman o sea tenemos bastante para hablar verdad incluso de a qué afecta a la convergencia y sobre todo que hace cada cosa y en qué momento hay que usarlo porque si muchos habéis escuchado que si das más avance tienes más grip delante muy bien vale pero en qué punto de la curva en la entrada en mitad o en la salida claro y en qué momento y cuánto de avance tengo que darle un full caster medio tengo que quitarle de quitarle del todo descargarlo al máximo claro pues influye tanto las el trazado de la pista tanto con la conducción del o incluso como tenemos montado el propio car porque es muy importante no partir de una misma base que quiero decir con eso que puede dar la casualidad de que en el momento de una carrera un test no os fijéis en los cas de otra gente no a lo mejor da igual por decir yo llevo un viral no y me fijo que hay otro piloto con otro viral muy rápido y va full de caster vale o medio descargado no necesariamente si yo lo pongo igual nos va a ir bien porque por lo que volvemos lo que os quería explicar ahora mismo que tenemos que tener el car montado con una base que quiere decir pues que si los si el otro piloto lleva el asiento dos centímetros montado más para atrás que vosotros es normal que vaya con un poco más de avance o diferente a vosotros el por qué es muy sencillo y yo os lo voy a explicar que os quiero decir con eso porque no existe el reglaje perfecto no no porque ese piloto lo lleve a mí me tiene que ir bien porque influyen muchas más otras cosas por eso es muy importante saber saber qué es lo que hace cada cosa del car que si estoy tocando delante voy a mejorar o empeorar delante pero a la vez me va a cambiar la parte trasera depende que toquemos qué quiere decir con eso si cambiamos el asiento del car la posición más para atrás más alto más bajo vale nos va a cambiar pues el centro de gravedad la palanca que haga en el car en la repartición del peso no de adelante atrás todo eso influye pues todo eso os lo voy a explicar en la masterclass ya os he dicho que vamos a hablar el delantero vamos a hablar diferentes tipos de tubos de chasis que afecta pues un tubo de más grosor un tubo más blando después pasaremos a los asientos que hace un asiento más alto más bajo más hacia adelante más hacia atrás solo con el respaldo inclinado o los diferentes tipos de asientos porque como imagino ya sabréis que no es lo mismo este asiento que este es imposible que hagan el mismo efecto en el car aunque estén montados en la misma posición no tienen la misma dureza no tienen la misma forma entonces es imposible que hagan el mismo efecto pero que hace uno y que hace el otro pues eso también os lo explicaré y aparte en los asientos encontramos dos puntos también muy importantes aparte de en su montaje y para qué hace cada cosa sino los soportes de asiento los soportes los tirantes no porque se le ponen dos de un lado uno del otro o incluso dos en cada lado y en otro tres o sea si son planos y son redondos para qué sirven y por qué y los plomos el lastre para qué sirve cuánto afecta dónde ponerlos no eso también es muy importante y también os diré cómo se hace y claro después pasaríamos a la parte posterior del car que en ella también tenemos los ejes diferentes durezas de más duro a más blando después tendríamos alturas del chasis posiciones de los de los rodamientos bujes componentes de bujes si son de magnesio de aluminio más largos más cortos sabes qué es lo que hace cada uno y el por qué en qué afecta en qué momentos ya os lo explicado antes o sea a partir de ahí después de toda la explicación habrá una ronda de preguntas evidentemente para aclarar tanta información os regalaré una hoja de setups la mejor hoja de setups que yo considero que es la más práctica simple y la que no le puede faltar a ningún mecánico o piloto a la hora de hacer test y analizar su día su día de karting vale o sea eso por descontado pero claro y os preguntaréis ostras carlos pero esto como lo haces pues todo esto va a ser por un videollamada mediante zoom vale una reunión privada por zoom de la cual ingresaréis vale si os interesa esta masterclass con el enlace que os dejo en la descripción mediante un pago por paypal de 120 euros así que todos los que estéis interesados ya sabéis contactarme si veis que es un poco complicado me mandáis un mensaje por instagram pero claro como nos vamos a olvidar de un punto también muy importante juraría que el más importante desde mi punto de vista que es los neumáticos los neumáticos donde enlaza las ruedas no donde enlaza el tipo de neumático las presiones el tipo de llanta goma nueva goma vieja el punto más importante os voy a explicar el cómo cómo influyen cómo analizar las ruedas vale mediante ejemplares os enseñaré pues mira está pues si os pasa esto es que tiene exceso de grip si tiene esto patina mucho os voy a enseñar toda mi experiencia en el mundo del karting también os enseñaré cómo ejecutar los reglajes si no me voy a eso sino a la hora de probar cómo es la mejor el mejor sistema para probar los reglajes porque tú no puedes salir a pista vale y al ver que te han metido tres décimas vale a nivel internacional tres décimas es un mundo vale no vas a volver a la carpa oa tu puesto de trabajo y vas a empezar que si cambio el eje cambio la posición de del asiento y pongo máximo avance quietos tranquilos no no sé no se hace porque entonces qué es lo que ha ido bien ha ido bien el eje ha ido bien el asiento voy a dar bien ha ido bien el avance o incluso habéis montado neumáticos nuevos que también pasa no no hay que empezar con un reglaje estándar vale como el que te dice el fabricante y después ir haciendo varias pruebas no pues que si ahora pruebo un eje que a mitad de sesión si las sesiones de 15 minutos o de 10 12 minutos pues puedes probar la barra delantera o probar a bajar presiones o quitar el tercer rodamiento no que también es un reglaje quitar o poner el tercer rodamiento de los cars o sea hay mil reglajes pero siempre hay que seguir un criterio para hacerlos si estáis interesados en esta pedazo de masterclass sobre reglajes de karting porque claro también hay que analizar setup para neumático usado o carrera y para quali no porque no es lo mismo el reglaje que necesitas para hacer la vuelta rápida en dos tres vueltas que en una carrera de 20 vueltas el reglaje no puede ser el mismo porque a partir de la quinta sexta vuelta a lo mejor no te podría funcionar el car se podría agarrar demasiado o empezar a patinar por todos lados entonces si quieres conocer los secretos del karting en la descripción tienes el enlace vale a la reunión mediante zoom vale por un precio insignificante de 120 euros así que si estás interesado ya sabes dónde ir y claro lo más importante cuando se va a celebrar el día 10 de septiembre sábado día 10 de septiembre a las 9 de la mañana de 9 a 1 4 horas de puro karting puros reglajes y pura experiencia o sea me siento súper ilusionado de poderos transmitir y de organizar este evento y para ello dispondremos de mucho material muchos ejemplos y claro un kart moderno que no el fórmula si estáis interesados ya sabéis os dejo el enlace en la descripción espero que os haya gustado esta gran noticia de que organizó mi primera masterclass estoy súper ilusionado así que dame un fuerte like suscribiros compartirlo a todo el mundo que pueda estar interesado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos